hola soy el hombre araña me acabo de encontrar a alguien y me ha dicho que está cumpliendo una persona muy especial como es que se llama como es que se llama a ok lezaro eres tu feliz cumpleaños te desea el hombre araña muy bien quien cumple hoy tú y yo vamos a cantar del cumpleaños todos con las palmas listos uno dos uno dos tres Que el mundo feliz te lo vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo aquel año que es mi Cumpleaños feliz te deseamos a ti Cumpleaños 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 feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Cumpleaños 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 poe Que lo vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo aquel año que es mi Cumpleaños feliz te deseamos a ti ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz!